La institución educativa allí hoy otra vez tuvo cancelación de su jornada escolar debido a que los papitos no quieren que se continúe porque las adecuaciones que se están haciendo en la infraestructura se encuentran paradas en ese momento. Porque se encuentran paradas, la institución educativa se postuló para un mejoramiento de su infraestructura a través del FIE, que es una entidad nacional, allí en la ejecución de la obra presentamente hubo un incumplimiento por parte del contratista y pues las obras no se han podido continuar porque en ese momento se encuentran realizando la activación de pólizas y todo el proceso contractual cuando hay un incumplimiento al contrato. Digamos que ese es un tema que ya viene manejándose aproximadamente hace un mes, siempre desde la alcaldía hemos estado muy presos y acompañando al rector de la institución en todas las necesidades que se presentan, en las reuniones para explicarle a los padres de familia de que tanto como la división y la Secretaría de Educación de Caldas ha estado muy pendiente de esa situación para que le puedan dar continuidad a estas adecuaciones. Aún así, la alcaldía municipal le ha prestado dos espacios a la institución educativa para que pueda continuar allí sus clases y que los niños puedan continuar recibiendo su jornada escolar normal, pero aún así pues los papitos dicen que no desean dejar continuar con las clases hasta que se les dé una solución de lleno. Esta semana va a venir un delegado por parte de la Secretaría Departamental de Educación y nuevamente con la Secretaría de Planeación del municipio vamos a acompañar allí una reunión para ver si podemos otra vez reactivar la jornada escolar. Tanto la Secretaría de Educación como el municipio siempre ha hecho contacto con los de planeación de la entidad, en fin, que se les ha dicho cuál es el proceder, que nos dieron un cronograma. Digamos que ellos vinieron hace 15 días a una reunión que se tuvo y allí ellos se comprometieron que la obra iba a reactivarse, que la obra iba a dar continuidad porque ya todo se encontraba digamos que es normal para poder continuar con la obra, pero aún así no vimos el acercamiento ni de la entidad para continuar con esas adecuaciones, entonces vamos a volver a tener un contacto con ellos porque no recibimos respuesta.